Jessica Stone caminaba lentamente por el paseo marítimo del río Oeste, y sumergida en sus pensamientos, pensó en qué cocinar para la cena de esta noche. Al mismo tiempo, la joven se veía obligada a detenerse, literalmente cada 100 pasos para recuperar fuerzas y respirar. Jessica estaba en su quinto mes de embarazo y su barriga, notablemente redondeada. Era una clara confirmación de esto. ¿Y si hago pato con manzanas al horno? A Dexter le encanta. Sonriendo susurró la joven. Jessica quería tanto complacer a su amado novio, que estaba lista para pasar más de una hora de pie frente al horno a pesar de su estado. Desde su estado de ensoñación pensativa, la joven escuchó una especie de ruido proveniente de la parte opuesta del paseo marítimo. Mirando más atentamente, Jessica distinguió en el crepúsculo de la tarde las siluetas de tres extraños que pateaban a un joven tirado en el suelo. Aquí tienes lo que te mereces, cateto de mierda. Toma y toma otra vez. Como te veo una vez más por aquí, te arrepentirás si sobrevives. Exclamó enojado uno de los atacantes. El joven agazapado en la acera del suelo intentó levantarse, pero de inmediato recibió una serie de dolorosas patadas y golpes en la parte posterior de la cabeza, lo que lo obligó nuevamente a adoptar una postura defensiva. Lo que vio sorprendió tanto a Jessica que corrió hacia el desafortunado joven con todas sus fuerzas. Agitando su bolso de un lado a otro, la joven como la mítica amazonas irrumpió en el fragor de la pelea. Aléjense de él antes de que llame a la policía, o también vendrán por mí valientes. Tres contra uno, son todos unos hombres, ¿verdad? exclamó Jessica poniéndose delante del joven que aún estaba tirado en el suelo. Al ver a una chica embarazada enojada frente a ellos, los niñatos se sorprendieron y decidieron irse lentamente como si nada hubiera pasado. Por supuesto, ninguno de ellos quería tener nada con la policía, la cual podría haber sido llamada en cualquier momento por la desconocida y valiente joven. Aprovechando la confusión del momento, Jessica ayudó al chico a levantarse y recuperarse. Salgamos de aquí antes de que cambien de opinión, ordenó la joven y bajo las burlas de los niñatos se llevó al desconocido detrás de ella. Al mismo tiempo para su asombro, Jessica no notó miedo ni agobio en los ojos del chico. A pesar de los moretones y heridas de su rostro, el desconocido encontró un fuerza para sonreír y guiñarle un ojo a su salvadora. Al mismo tiempo lo hizo con tanta armonía y naturalidad que Jessica no pudo evitar devolverle la sonrisa. ¿Por qué vienen por ti? ¿Qué les hiciste a esa pandilla? Deteniéndose a tomar aire preguntó la chica. No sé, al parecer simplemente no les gusté. Vine a Nueva York desde un pequeño pueblo de Idaho. Trabajo en una obra de construcción y no conozco bien la ciudad. Le pregunté a uno de ellos cómo llegar al centro comercial y se rieron de mí y empezaron a atacarme, explicó el hombre con un suspiro triste. En respuesta a esto, Jessica negó con la cabeza comprensiblemente y sacando un pañuelo de su bolso, ayudó al chico a detener la sangre que le salía de la ceja cortada. Como se supo más tarde, el nombre del chico era Connor Hawke y creció en una familia pobre en la que además de él había cuatro hermanos más. Como no había mucho trabajo en su ciudad natal, el chico decidió probar suerte en Nueva York, en donde había soñado vivir desde la infancia. Desafortunadamente, debido a la ingenuidad y falta de experiencia, Connor un mes después de su particular viaje se convirtió en víctima de un grupo de niñatos, que sin lugar a dudas lo reconocieron rápidamente como un simple pueblerino. Gracias por tu ayuda. Por primera vez en mi vida una chica me defendió, y además embarazada, dijo Connor avergonzado. De nada hombre, creo que estas sinvergüenzas estaban más asustados que yo. Así que no ha sido nada, incluso olvidé por un momento que estoy en estado de buena esperanza, respondió Jessica con una sonrisa. Connor se sonrojó ante las palabras de la chica y bajó los ojos avergonzado. La verdad es que el joven estaba extremadamente avergonzado por no haberse podido defender por sus propios medios y haberse convertido en víctima de unos vándalos callejeros. Después de conversar con Jessica durante aproximadamente media hora, Connor se vio obligado a despedirse de su salvadora porque tenía que ir a trabajar en el turno de noche. Cuídate Connor y ten cuidado, dijo Jessica y se despidió de él. Dado que el incidente con los niñatos en el paseo marítimo le tomó mucho tiempo al joven, tuvo que acelerar el paso para llegar a casa lo antes posible y preparar la cena para su amado novio. Pero cuando Jessica giró a esa pequeña calle familiar desde su infancia, su corazón se estremeció. Las luces de las ventanas de su casa cerca de Main Street no estaban encendidas. ¿Dónde está Dexter? ¿Todavía no ha vuelto del trabajo? Pensó Jessica mientras abría la puerta. Pero lo peor de todo fue que sobre la mesa, la chica encontró una nota que sin duda fue escrita por la mano de Dexter. En ella, el novio escribía que se iba con otra mujer con la que tenía una relación desde hacía tiempo y agregaba que tomó esta decisión hacía tiempo y siendo muy conscientemente. Pero que solo esperaba la oportunidad adecuada para decírselo. Dios mío, ¿cómo es esto posible? ¿Me abandonó con su hijo por nacer? Con lágrimas en los ojos susurró la bella joven. Incluso en las pesadillas, Jessica no podía imaginar que el novio la dejaría cuatro meses antes del nacimiento de su bebé. En la cabeza de la joven todo se nubló y los pensamientos de una deliciosa cena para Dexter desaparecieron por sí solos. Por supuesto los siguientes días, meses e incluso años pasaron para Jessica con gran dificultad. El parto fue complejo y el nacimiento del primogénito largamente esperado y su educación en solitario le tomó mucho tiempo y esfuerzo a la joven madre. Y solo el pequeño Jacob, que exigía atención y cuidado, no permitió que Jessica se rindiera y se hundiera en el abismo de la depresión. Nadie podía ayudar al joven en este difícil asunto, ya que creció en un orfanato y nunca conoció el afecto o la participación de sus padres. Imperceptiblemente, pasaron seis años que cambiaron para peor la vida de Jessica y su pequeño hijo. Durante un examen médico, el pequeño Jacob se le detectó un defecto en el corazón en una etapa temprana. Para el desafortunado niño y su madre, esto significaba solo una cosa. En un futuro muy cercano, Jacob necesitaría someterse a una operación compleja y muy costosa. ¿Y de dónde sacaré el dinero? Trabajo como camarera en una cafetería y para pagar la operación necesitaré recaudar dinero durante muchos años. Con lágrimas en los ojos, susurró Jessica. Ante esto, el cardiocirujano pediátrico se limitó a sacudir la cabeza y extender las manos, dejando claro que la conversación había terminado. Por supuesto, para tratar de recaudar la cantidad necesaria, Jessica hizo todo lo posible para salvar a su hijo. Para ello, la madre desesperada incluso decidió visitar a Dexter, con quien no se había comunicado en todos estos seis años. Pero para gran sorpresa de Jessica, resultó que su exprometido había estado en la cárcel estatal del condado durante tres años, cumpliendo condena por fraude en el campo de las transferencias bancarias. La madre de Dexter tampoco pudo ayudar. Lo siento, Jessica, pero la verdad es que ahora mismo no tengo dinero. Todos mis ahorros se destinaron a pagar los abogados de mi hijo, dijo Pamela Morris con mirada culpable. Jessica miró a los ojos de la quien fue su suegra y no vio compasión en ellos. Y además, la señora Morris dejó muy claro que no creía que el pequeño Jacob nació de su hijo, pues ella así no lo notaba. Con un seco adiós, Jessica salió de la casa de los padres de Dexter, en la que había estado un par de veces en su vida. La joven sintió que no era bienvenida allí, y por lo tanto decidió borrar permanentemente a Dexter y todo lo relacionado con él de su memoria. De regreso a casa, Jessica tiró por el mismo paseo marítimo en el que hace seis años salvó a Connor Hawke de unos vándalos. Mirando la extensión azulada del majestuoso río, la joven de repente pensó que nunca recolectaría la cantidad necesaria para el tratamiento. En ese mismo momento, los ojos de Jessica se humedecieron en lágrimas. Que si bien despertaron una gran sorpresa entre los transeúntes, no le trajeron el alivio deseado. Pero antes de que la joven hubiera recorrido ni un cuarto de milla, se escuchó una agradable voz masculina detrás de ella. No has cambiado nada, Jessica. ¿Todavía caminas por el paseo marítimo y te entregas a los recuerdos? Al escuchar las palabras del desconocido, Jessica se dio la vuelta lentamente y vio a un Connor Hawke maduro frente a ella. Solo que ahora, a diferencia de su primer encuentro, el joven era totalmente otro y se parecía más a un exitoso hombre de negocios que a un pobre obrero. ¿Connor? ¿Demonios, qué haces aquí? Pensé que te habrías venido a casa a Idaho, exclamó una Jessica atónita. Bueno, finalmente decidí quedarme. Conseguí el puesto de capates y ahorré algo de dinero, y luego abrí mi propia empresa constructora. Ahora tengo buenos contratos con varias empresas en la ciudad. Connor respondió con una sonrisa. En respuesta a esto, Jessica trató de poner algo parecido a una sonrisa en su rostro y luego en silencio comenzó a llorar. Oye, ¿qué te pasa, Jessica? ¿Te sientes mal o algo? Preguntó Connor reaccionando y se acercó. En ese momento, Jessica sintió un deseo abrumador de hablar y compartir su dolor con la única persona a la que podía considerar amiga. Sin dejar de llorar, la joven le contó a Connor por todo lo que había pasado durante estos largos seis años. Sí, sin duda has pasado por situaciones muy complejas y no te has rendido, al contrario revelado por tu hijo. Pero no te desesperes, Jessica. Déjame ayudarte. Tengo algo de dinero ahorrado. Por supuesto, no serán suficientes para pagar la operación, pero puedo pedir un préstamo abalando mi casa y empresa, dijo Connor. Al principio, Jessica le pareció que había oído mal, y todo esto era solo producto de su imaginación. Pero cuando la joven miró a los ojos radiantes y amables de Connor, se dio cuenta de que el chico estaba realmente listo para ayudarle. Tomó alrededor de una semana recaudar los fondos necesarios. Connor Hawke no solo pagó la operación de Jacob, sino que también aportó una cantidad importante para la rehabilitación posterior del niño en una de las mejores clínicas de Miami. Por supuesto, Jessica difícilmente podría haber sabido que hace seis años, al salvar a un pobre hombre de unos niñatos, sin saber, ayudaría a su hijo en el futuro. Connor, a diferencia de Dexter, resultó ser no solo un hombre de palabra, sino que también se convirtió en un amigo maravilloso y fiel para Jessica, quien acudió al rescate en su primera llamada. Con el tiempo, los jóvenes se volvieron tan cercanos que decidieron crear su propia familia, en la que nunca habría ni mentiras ni traiciones. Unidos por ideales y valores compartidos, Jessica y Connor finalmente encontraron el verdadero amor con el que habían soñado durante tantos años. Para regocijo del pequeño Jacob, le prometieron un hermano o hermana, cuyo nacimiento sería cuestión de tiempo. Para el niño radiante de felicidad, esto solo significaba una cosa, ahora su casa volvería a estar llena de risas infantiles. Y es que no hay duda que a los padres estos sonidos son encantadores y convierten su vida familiar en un verdadero cuento de hadas.